Bueno, mi nombre es Brenda, para quien no me conoce, soy licenciada en Tecnología Ambiental y voy a hablarles un poco sobre un proyecto de tesis doctoral que se denomina Aplicación de métodos de magnetismo ambiental al estudio de suelo afectado por el océano y por actividades andrópicas. Este trabajo lo hago bajo la dirección de Marcos Chaparro del Instituto de Física de Rayo Seco, del grupo de magnetismo ambiental al cual yo pertenezco, y bajo la dirección de Andrea Bartel de la Universidad Nacional de La Pampa. Yo me metí el doctorado en el 2020, tengo aprobado la plataforma de formación en el 2021, el plan de tesis entregado, que no puedo aprobar en curso. Sobre todo está en curso, tengo casi completos los créditos por curso de cobrado, tengo 16,5 créditos en cursos externos y 11 en cursos internos. Y bueno, hasta ahora con el requisito de publicación indexada, además no lo completo, solamente sí el de inglés, para el curso de profesor de facultad del año pasado de escritura de maquilesa o de límite, una mejor manera. Bueno, el primer problema, el principal que trabajamos en nuestro trabajo de tesis es la erosión de suelos. Actualmente en Argentina, aproximadamente el 37% del territorio nacional está afectado por procesos de erosión, ya sea erosión eólica o erosión hídrica. Obviamente esto se incrementa en las regiones áreas y semiáreas para el caso de la erosión eólica y en las regiones húmedas para el caso de la erosión hídrica. Pero bueno, además las actividades antrópicas intensifican estos procesos, como bueno, por ejemplo, el uso intensivo de suelos, agricultura, ganadería. Bueno, entonces hablaba de las actividades antrópicas, como incrementa estos procesos de erosión. Bueno, me faltaba mencionar el cambio climático también, obviamente aumentan las intensidades de los vientos y las precipitaciones favorecen que estos procesos se intensifiquen. Hay solo un 3% de ese territorio infectado que está bajo control. Es muy difícil poder determinar la susceptibilidad de los suelos aceleracionados y también poder determinar parámetros propios de la erosión. Las técnicas suelen ser complejas, son costosas. Algunas, por ejemplo, puede ser la determinación de radionucleides, procesos en el 37, o también la erosión en campo que implica determinar cuál es la pérdida de suelo en determinados eventos evasivos, además. Se puede usar la ecuación de miopredicción, pero en general es muy complejo. Y acá es donde entra el magnetismo. Hay en la bibliografía antecedentes de la aproximación de ciertos parámetros característicos de los suelos que son indicadores de pérdida de suelo o de erosión. Que se pueden aproximar con parámetros magnéticos, indicadores de, bueno, el tipo de mineral magnético que se encuentra en los suelos, en qué cantidad se encuentran esos minerales, o cuál es su granalometría. Por ejemplo, correlaciones entre la susceptibilidad magnética, que es un parámetro magnético, y la materia orgánica, o, bueno, la relación con la pendiente, la elevación de un terreno. Recientemente incorporamos también al plan de tesis otro problema que es la contaminación por hidrocarburos. En Argentina hay cinco grandes cuencas de producción de petróleo y gas, al menos cinco yacimientos petrolíferos, y en estos sitios es factible que ocurran accidentes y derrames de petróleo. Bueno, para que ocurra el saneamiento de estos sitios, muchas veces significa extraer toneladas y toneladas de suelo, y después ir controlando cuál es la contaminación de estos hidrocarburos a lo largo del tiempo en esos sitios. El control es, nuevamente, complejo, es costoso, suelen ser, las determinaciones suelen ser por dilución con solventes orgánicos, y nuevamente vamos a las técnicas magnéticas para colaborar y facilitar un poco estas determinaciones, siempre por correlaciones. En este caso muestro algunos ejemplos de trabajos que relacionan parámetros magnéticos, nuevamente las inutilidades y otros, con la concentración de hidrocarburos en los suelos. Las técnicas magnéticas tienen la facilidad de, no son costosas, salvo los equipos en sí, y en tiempo puede llegar, o sea, lleva tiempo para realizar las mediciones, pero no en comparación a las otras metodologías. Y, bueno, no son tan complejas. Por eso está bueno buscar ese tipo de correlaciones con otros parámetros para usar como indicadores de determinados procesos ambientales, en este caso, yo hablo de la erosión y de la contaminación con hidrocarburos. Bueno, el propósito de la siguiente tesis es entonces probar, en territorios locales y regionales, la aplicación de estas metodologías que utilizan las técnicas magnéticas para el caso puntual de estudio de la erosión y la contaminación con hidrocarburos. Se busca también establecer valores bases de estos parámetros magnéticos en distintos tipos de suelos, con distintos usos, y, bueno, definir próxidos magnéticos que sirvan como indicador de otros parámetros físico-químicos que sean indicadores de las actividades antrópicas que estamos estudiando. Este trabajo, entonces, se desarrolla bajo cuatro hipótesis. La primera es que los parámetros magnéticos permiten diagnosticar de manera rápida y a bajo costo el grado de la erosión y la contaminación de los suelos. La segunda es que los parámetros magnéticos se correlacionan con el contenido de materia orgánica. El contenido de materia orgánica es un indicador de la pérdida de calidad de suelo y de la erosión de suelo. La tercera hipótesis es que es posible diferenciar la señal magnética de origen antrópico, que permite estimar el grado de flotación del suelo. Eso basado en que, bueno, en suelos no afectados hay variación en la profundidad de la señal magnética por los cambios naturales, texturales y mineralógicos. Y la cuarta hipótesis es que el comportamiento magnético es distinto en suelos con y sin contaminación. Nuevamente, donde hay presencia de hidrocarburos en suelo, la presencia de hidrocarburos en suelo puede favorecer la formación de minerales magnéticos, con lo cual podemos ver un incremento en la señal magnética. Bueno, alrededor del objetivo general de esta tesis vamos a tener varios objetivos específicos. El principal es que es evaluar la utilidad de diferentes parámetros magnéticos como indicadores de cambio y alternaciones en suelos afectados por erosión y por contaminación por hidrocarburos. ¿Cómo los vamos a ayudar? Entonces va a ser determinar y analizar estos diferentes parámetros magnéticos, tanto en suelos superficiales como en profundidad, y después los pueden ser utilizados como indicadores de erosión, bueno, por actividades antrópicas, naturales, no solo las que vamos a estudiar. Analizar esa relación, la relación entre esos parámetros magnéticos y otros parámetros fisioquímicos característicos, también establecer relaciones entre estos parámetros magnéticos y característicos de la actividad, por ejemplo, tasas de erosión, erosión híbrica total, o contaminación o concentración de hidrocarburos en suelo. Bueno, analizar nuevamente en conjunto estos parámetros en suelos, contaminados y sin contaminar, sin realizar esa comparación, y un foco tenía que ver también con el propósito que ya hablamos, que era poder aplicar estas metodologías en territorios locales. Bueno, mi proyecto se va a dividir en tres casos. El primero, el caso 1, es la caracterización magnética de muestras de partículas de suelo transportadas por el aire. El caso 2, suelos contaminados con hidrocarburos en el sur noreste de la provincia de La Pampa. Y el caso 3, suelos de suor y con la del noreste de la provincia de La Pampa. Bueno, en los tres casos, lo que tenemos en común es la metodología. La metodología acá es lo transversal. Así que, para hablar de actividades de investigación, voy a hablar un poco de la metodología, que es lo que aplica a los tres casos, y después voy a hablar de cada caso en particular, y mostrar unos resultados. Entonces, en general, lo que hacemos es seleccionar cuáles son los sitios de muestreo relacionados con los casos de estudio, obtener muestras superficiales, y se armó un grillado para obtener muestras superficiales y un profundidad. Y además, se realizaron mediciones in situ de parámetros magnéticos, sobre todo susceptibilidad. Después, en relación al desarrollo experimental, en la laboratoria se determinan estos tres principales parámetros, que son la susceptibilidad magnética, la magnetización remanente anestética, y la magnetización remanente isotérmica, y a partir de aquí, que se obtienen otros parámetros y otras relaciones interparamétricas para poder caracterizar las propiedades magnéticas de los minerales que se encuentran en el suelo. Otros estudios magnéticos que no realizamos en el laboratorio acá del Instituto de Física, aunque sí se hace también, son los estudios termomagnéticos, y después, bueno, obviamente, como ya mencioné, determinar las características ufológicas y físico-químicas de los suelos, estas determinaciones físico-químicas, salvo por la materia orgánica, el carbón orgánico, que sí lo podemos realizar acá, se realizan en otros laboratorios, pero tienen que ver con la textura del pH, por el contenido de diferentes cationes, magnesio, cárcel, etc. Acá abajo les muestro algunas de las muestras con las que yo trabajo. Bien, entonces vamos a los casos de estudio en particular. El primer caso de estudio, como les mencionaba, era la caracterización magnética de muestras de partículas de suelo transportadas por el aire. Este caso lo hacemos en base a un trabajo de maestría que realizó Palmar, el un poder oción de la Pampa durante el año 1995. Les pido disculpas porque hay algunos errores en la presentación, pero bueno, creo que se entienda. En el ensayo, durante todo el año 1995, lo que hicieron fue determinar la erosión eólica total anual en dos sitios representativos de la provincia de La Pampa. En dos suelos representativos, perdón. Una al norte de Santa Rosa, que contenía un apóstolético, y una al este de Santa Rosa, en Intanguil, la estación de Intanguil, donde se encontraba un hostizamiento típico. En este ensayo, lo que hicieron fue preparar las dos parcelas en condiciones máximas de susceptibilidad de la erosión, sí, le quitaron, le removieron la cobertura vegetal, le realizaron un labrado de removida, y establecieron un brillado nuevamente con 12 mástiles, y en cada mástile tenían tres colectores a distintas alturas para poder justamente colectar el material que se perdía por erosión en estos eventos erosivos que ocurrieron a lo largo del año 1995, fueron 16 en total. Nosotros lo que hicimos fue obtener ese material y realizarle toda la caracterización magnética y correlacionarlo con muchos datos. Algunos de los resultados más importantes que muestro acá, tenemos a la izquierda, la variación de la susceptibilidad magnética promedio para cada evento, para cada tormenta, en los dos sitios, con los dos tipos de suelos. Y un resultado interesante que tenemos es la estacionalidad y la susceptibilidad. Lo que vemos ahí es que varía para los dos sitios de igual forma, aumentan en algunas fechas en algunas tormentas y disminuyen otras. Y esto nos habla un poco de que la susceptibilidad tal vez no está directamente relacionada con el tipo de suelo, sino más bien con otras condiciones climáticas de esas fechas, de esos eventos, como pueden ser las precipitaciones, o incluso el aporte del material ajeno, externo a esos lotes. Y bueno, a la derecha, lo que vemos es una correlación entre la erosión ólica total, que sí fue determinada en el trabajo de Aymar, y la susceptibilidad magnética específica promedio para cada evento. Y lo que encontramos fue una buena correlación para el sitio del aplostol. Con lo cual, esto nos da un poco la idea de, refuerza la idea de usar la susceptibilidad como un indicador o como un próximo magnético de estos, en este caso, de la erosión ólica total. Bien, el segundo caso de estudio está todavía en desarrollo. Suelos contaminados con hidrocarburos en el suroeste de la provincia de La Pampa. Esto también trabajamos sobre datos de un trabajo de tesis que está en desarrollo, en el cual se colectaron muestras de suelo alrededor, en la colonia 25 de Mayo, que es donde se encuentra el yacimiento petrolífero Medanito. Y donde se realizó, bueno, lo que les mencionaba anteriormente, una extracción de suelo para poder remediarlo, y se determina la concentración de hidrocarburos que están en esos suelos. Entonces, acá mi trabajo es poder obtener correlaciones entre esa concentración de hidrocarburos y otros parámetros magnéticos también fueron parte del proyecto de investigación. Hasta ahora, mi trabajo ha sido remedir la susceptibilidad magnética con un equipo que fue recientemente adquirido por el grupo de Palomagnetismo y Magnetismo Ambiental. Esta susceptibilidad, estas mediciones ya se habían realizado con otro equipo y lo que hice fue una intercalación de equipos y además utilicé una metodología novedosa que ya habría presentado al grupo también anteriormente, el magnetismo, para poder distinguir factes magnéticamente duras en ciertas muestras de suelo en profundidad que tenían una mineralogía característica o diferente del resto. Y bien, por último, el caso de estudio que también está en desarrollo es el de suelos de uso agrícola del noreste de la provincia de La Pampa. En este caso, volvemos a la estación de Intangil y realizamos campañas en dos parcelas en septiembre de 2022 y marzo de 2023 para, bueno, lo mismo, buscar correlaciones entre parámetros magnéticos y ciertos parámetros fisioquímicos de los suelos. Lo que hicimos fue realizar una grilla de muestra y obtener muestras superficiales. Estas dos parcelas superficiales y profundidad, estas dos parcelas tienen el mismo tipo de suelo que las que habíamos mencionado anteriormente en el caso 1. La parcela 1, sobre ella tenemos un apóstolético. En las dos campañas, la primera cuando fuimos había un barbecho de maíz, la segunda estaban preparando para sembrar avena, y la parcela 2 es exactamente la misma en la que se realizó el ensayo del estudio de loción sobre los tisames en 1995. Como yo les mencionaba, esa parcela había sido preparada para tener las máximas condiciones de loción, en este caso cuando la encontramos ya estaba con cobertura vegetal máxima de, bueno, pastizar pasto yólico. Así que para las muestras que colectamos en estos dos sitios les realizamos las determinaciones de susceptibilidad magnética para iniciar una maneta anistérica isotérmica y también determinaciones de materia orgánica. Y ahí viene entonces el resultado principal de este trabajo. A todas las muestras superficiales de la parcela 1 en el gráfico de la izquierda les determinamos la materia orgánica por el método lobylos o el nillo por combustión a diferencia de peso de la muestra antes y después de la combustión y lo que obtuvimos es nuevamente una buena correlación inversa en este caso entre la susceptibilidad magnética y la materia orgánica que era algo que esperábamos. Esto también lo hicimos en el laboratorio lo podemos hacer con el equipo que hay en el laboratorio de magnetismo que es un horno podemos poner varias monestritas al mismo tiempo y además lo estamos correlacionando con la determinación de materia orgánica por el método más conocido esto sigue en proceso pero bueno esto nuevamente nos da algo que ya repetí varias veces que es el uso de la susceptibilidad como un proxy en este caso indicador de materia orgánica y bueno a la derecha lo que tenemos es un gráfico de la parcela 1 la misma parcela de las muestras anteriores pero esto es mediciones de susceptibilidad volumétrica en situ y acá un poco lo que veíamos era lo que nosotros habíamos visto en campo que era la relación de la susceptibilidad con la elevación acá en el punto este que es el punto más alto estamos teniendo mayores valores de susceptibilidad magnética lo que veíamos era que al oeste de ese punto teníamos un bajo al norte también y si lo vemos también al determinar la susceptibilidad magnética bueno nuevamente si recorremos la biografía es algo que esperábamos tener por ejemplo mayores valores de susceptibilidad en puntos más alto del terreno eso es todo de actividades de investigación y en relación a otras actividades bueno tiene que ver con obviamente la difusión la publicación de algunos de estos resultados acá tenemos las jornadas pampeanas que realizamos en las que participé 20-22 con los datos de las tormentas también en el Congreso Argentino de Ciencias del Suelo algunas colaboraciones más que nada participando en el grupo de magnetismo determinando parámetros en otros tipos de muestras y bueno también en algunos otros proyectos de investigación por último no por último no me falta mucho principales desafíos y pendientes pendientes tengo un montón con el magnetismo solo no puedo poder determinar tasas de erosión y demás así que estaría bueno poder seguir aumentando el número de información en esos sitios poder revisar más determinaciones fisioquímicas ver si podemos obtener datos sobre la estabilidad de extrusión y el tamaño de agregado que es un dato muy importante para la erosión neólica bueno el uso de tamaño rotativo en el evento que son equipos que tienen disponible en el equipo en el grupo de erosión de Pampa poder obtener información sobre los atributos tomográficos como la elevación independiente la determinación de parámetros in situ como la morfología la sanidad la sanidad que son parámetros bien de la economía que nosotros no tenemos ese tipo para hacerlo tampoco para el caso de suelos contaminados poder agregar las determinaciones de magnetismo in situ y bueno poder tener también alguna consideración desde el punto de vista biológico poder por ejemplo obtener correlaciones entre propiedades biológicas de fácil de terminación bueno y algo que no le dije que era el principal que es un gran desafío en la toma de decisiones al principio de los casos de estudio todos los trabajos ahora los estamos haciendo en la provincia de La Pampa pero bueno en principio era determinar poder elegir por región o por tipo de suelo o por cultivo o por abraza cómo hacer esas comparaciones y dónde lo empezamos ahora sí por último todos los cursos poblados son relevantes yo casi los tengo completos los troncales en los que no podría haber hecho el trabajo son procesos físicos de la agregación de suelos que los realicé en la facultad de astronomía de la UBA magnetismo en sus aplicaciones en ambientes naturales y contaminados que lo hice acá análisis de datos espaciales con sistemas de formación gráfica también muy importante este lo hice en la Universidad de La Pampa con la virtualidad introducción un área de multivariado de datos que también lo hice acá y lo ofreció el doctorado y conceptos y herramientas para el diseño de planta de tesis que también es muy importante porque se usa lo que realmente es la información y bueno es clave para poder entender también y analizar por completo tu trabajo de tesis así que bueno eso es todo que tienen un montón yo tengo la pregunta cuando hiciste cuando hiciste trabajar en el Pondríguez en la Pampa eran 7 o 9 eventos elosivos ¿qué consideran el evento? 16 eventos elosivos superaron una determinada no me acuerdo ahora cuál era pero una velocidad de viento ellos están ahí en la región semiárida tienen muchos tormentas con alta velocidad de viento entonces cuando superaban determinada velocidad iban a poner colocar los másteres en los conectores y recuperaban los materiales y estaban puestos a lo largo de lo que dure las tormentas en la distinta duración ¿Quiénes preguntas? tengo una cara Mariela ¿Qué tal? Les digo disculpas si hay esta hora de eso que ya lo tengo más temprano y me permito que ya lo tengo Me estoy interesado yo con todo mi contaminación yo con todo yo con todo por ahí ya lo dije en lo que es los patrones en el sitio vos estás tratando de los líneas y de otros con la distinción más allá de ver patrones distintos de acuerdo a las formas geográficas que estuviste trabajando ¿podés llegar a hacer una relación a nivel de qué tipo de materia orgánica es la que está contaminando la distinción aparte la determinación de materia orgánica que yo hago no hago ninguna determinación química ni de ahí más si hacen los neuroquímicos no podré ser una gran diferencia no creo yo no con esa metodología no tal vez tenga que hacer determinaciones con otras metodologías y sí podría compararlas con la pero no con esa metodología no con hoy ni tampoco con la son las más utilizadas solo determinamos materia orgánica o carbono logan perfecto gracias